Vamos con la segunda lámina A ver si la alejo un poquito En la segunda lámina le hemos hecho el cajetín Igual que en el anterior Margen, cajetín Yo no tengo aquí la distancia de un centímetro Porque lo he tenido que imprimir Y al imprimir no me ha dejado Me lo ha hecho un poquito más pequeño ¿Vale? Pero vosotros tenéis que hacer Todo esto y le vais a poner aquí De título Trazado de rectas Páginas 70 y 71 Que es donde están los ejercicios que vamos a hacer aquí Como siempre El nombre y apellido Y aquí por favor El curso Primer ejercicio Tenéis que copiar este enunciado Que dice trazado de rectas paralelas Con reglas y contras Y 2,5 puntos significa Que es lo que te voy a puntuar si este ejercicio está perfecto ¿De acuerdo? Espero que sí Me han dado una recta Y esa recta le tengo que hacer Paralela con regla y compás O sea, no como aprendimos con la escuadra del cartagón Sino Con la regla Y con el compás Tenéis los apuntes Tenéis el libro Y tenéis este tutorial que voy a hacer yo Vamos Lo primero es nombrar las rectas Sabéis que las rectas se nombran con letra binocular Vamos a poner Recta R Y ahora vamos a marcar un punto dentro de la recta El punto A Por ejemplo Y con el compás Voy a hacer centro en el punto A Pincharé En el punto A Voy a abrir Una medida arbitraria La que yo quiera Pero siempre que me corte A la recta R Claro, cuando dos líneas se cortan Ya sean Líneas rectas O líneas curvas Forman un punto, ¿verdad? Entonces aquí tengo un punto Como este se llama A Vamos a llamarlo B Vamos a llamarlo C Hay que nombrar todo ¿Vale? ¿Qué hacemos ahora? Pues desde A Y desde C Vamos a trazar dos arquitos Iguales De la misma medida Vamos a poner un arquito más pequeñito Va a estar muy cutre Mañana llega el nuevo Venga Con esta medida, por ejemplo Vamos a pinchar en B Atención, ¿eh? Pinchar en B Significa el punto El punto es donde se cruzan las dos líneas No es la letra La letra es su nombre Que lo ponemos aquí al ladito Bueno, ya habéis visto Que aquí tengo Este arco Pues con la misma medida Voy a pinchar En C Y trazo otro arquito A estos dos puntos Esta vez le voy a llamar Uno Y dos Y por uno Y por dos Que le he marcado un poquitín más fuerte Para que se vea en el vídeo Voy a pasar Una recta Esta recta es la solución Así que podemos marcarlo un poquito más Compruebo Dos En este caso Dos Y Me diré Dos, seis, siete Dos, siete A ver aquí Dos, siete Ahora sí está bien ¿Vale? Entonces este sería el ejercicio Hay que procurar Que todo esté muy clarito Excepto Lo que es el dibujo Que nos han pedido Aquí Voy a poner de nuevo R Que lo puse en el anterior De mi corazón No Aquí voy a ponerle S A la recta que hemos hecho en el Ya tenemos hecho El primer ejercicio A ver que dice el segundo El segundo dice División De un segmento De cincuenta y cinco milímetros En partes iguales Y también vale dos puntos y medio Si las tenemos correctas ¿Vale? Teneis que vosotros Escribir esto Siempre con lápiz Acordado Y Lo que tengo que hacer es un Segmento De cincuenta y cinco milímetros ¿Cuánto es eso? De cincuenta y cinco centímetros Y medio Así que Marco desde el cero Hasta cinco y medio Ahora los segmentos Están delimitados por dos puntos A y B Hemos dicho que en el mismo dibujo No puede haber la misma letra Es que este es un dibujo diferente Este es un recuadro Aquí ya puedo volver a poner A y B ¿Cómo se llamaba El procedimiento para hacer esto? Mediatriz Mediatriz ¿Cómo se hace la mediatriz? Se pinchaba en B O sea En un extremo Del segmento Se abría Algo más De la mitad Lo calculas a ojo Y haces Un arco Cuando tengo hecho el arco Pincho en A Y hago exactamente lo mismo Lo tengo ahora Dos puntos Uno y dos Uno y dos Uno y dos Y los voy a unir En la mediatriz La mediatriz La pongo más fuerte Si quiero Voy a borrar Porque como veis Al hacerlo con el compás Este que está tan mal Ha quedado un seguillo Porque tiene que hacer dos arcos Pero bueno Me gusta que salgan fallos Porque así veis como se arreglan los fallos Como he borrado parte del segmento Vuelvo a hacerlo ¿Acordáis? La mediatriz es una recta Que cortaba En un ángulo de 90 grados Un segmento por la mitad Y la mediatriz es una recta Así que también le vamos a poner un nombre Este se va a llamar R Y ya está este ejercicio hecho Penúltimo ejercicio Suma el segmento AB De 40 milímetros Con CD De 27 milímetros También vale Dos puntos y medio Lo primero que tenemos que hacer Son los datos El primer dato Es el segmento de 4 milímetros Que son 4 centímetros A B El siguiente es CD Que es más pequeño Son 27 O sea 2 Con 7 C Y B Y bueno Ya podéis ir al apunte O al libro O Miráis simplemente El tutorial Bueno Lo primero que hago Era una recta Resta R Y sobre la recta Voy a ir Transportando Cada uno De estos elementos Uno a continuación De otro Primero el AB Voy a poner primero aquí El punto A Con el compás Tomo la medida AB Y la traslado Aquí A partir Esto es B Esto es B ¿Os acordáis De que poníamos A' B' Bueno Ahora CB Lo transporto A partir de B' Con lo cual B' Se va a convertir También en C' Están Un punto encima Del otro Aquí están Los dos puntos Esta vez Y esta C A partir de aquí Traslado Este segmento Que más pequeño Y esta vez Aquí tenemos Dentro El segmento Solución Sería este A' Así que la solución Simplemente Se marca Un poquito más oscura Perfecto El último ejercicio Resta 57 milímetros El segmento AB O sea 5,7 Y 21 El CD Muy chiquitín C C Se empieza Igualito Que en el otro La recta R Y sobre R A' Desde A' El segmento A B A A A A A B Estamos muriendo Loco a poco Esto es para que me quedan bien A mí Porque Se tiene lo mismo que Hacemos otro Para que me quedan bien Aquí Tenemos D Y la voy A poner Otro compás Ya está Bien Ahora Ahora ¿Cuál se transforma En C' ¿Cuál se transforma en C'? Podría ser esta Y restar de aquí para allá O puede ser esta Y restar de aquí para allá Como yo las he enseñado Restando de aquí para allá Vamos a hacerlo así Así que A' A' en la que se va a convertir En C' Cojo la medida C D Y la traslado Sobre la recta Desde A' Esto es D' Prima Si a este segmento Le he quitado este La solución será Esta Que es lo que me queda Así que debe Es la solución Vamos a abarcarlo Más oscuro Y ya está Aquí el ejercicio Ya está Mientras la minacha Con todos los problemas Que hemos tenido A ver Si se anota Que no Lo ve Los niños Creo que se ve Este ¿Qué es lo que se ve